El 50 aniversario del Instituto de Isaac Peral de Cartagena, por eso ha sido elegido como la sede para la celebración de la Olimpiada Regional que se está celebrando a lo largo de esta jornada y por la que van a pasar alrededor de 200 escolares de 30 centros escolares de la región de Murcia. De esta primera celebración del campeonato regional de esta Olimpiada van a salir las personas que nos van a representar en el certamen nacional. Un buen entrenamiento es el acertijo este que yo he dicho de cómo podemos hacer que cuatro nueves sean como resultado el 100. Yo no sé si nuestra compañera Peque Valtris ha tenido tiempo para pensar y si alguno de estos chavales que son los mejores en matemáticas de la región sabe el resultado. María, yo no he dado con la tecla todavía, pero mientras que pensaba en la solución sí que me he acordado de una anécdota, no me acuerdo si donde la leí o alguien me lo contó. Fíjate, te la voy a contar ya que estoy, que fue en una lápida que pusieron aquí y hace uno que nunca tembló y alguien talló así con una piedra porque nunca se examinó. Hace mucha gracia porque los estudiantes saben en qué consiste esto, ha sido un chiste malo, pero quiero oír risas de fondo, ¿vale? Fíjate el examen que están haciendo los chavales aquí en estas olimpiadas de matemáticas y para que me cuenten pues en qué está consiguiendo este día, es que no podemos levantar mucho la voz porque claro, pierden la concentración. Tengo aquí al director del centro del Instituto Isaac Peral de Cartagena, Pepe Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos al delegado en Murcia de la Real Sociedad de Matemáticas, José Asensio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primera pregunta, ¿en qué consiste una maratón de matemáticas? Bueno, es una olimpiada, se trata de seleccionar de estas pruebas los alumnos que van a ir a la fase nacional de la olimpiada de matemáticas. Que va a ser en marzo. Sí, es en marzo en Orense y de ahí saldrán los seis estudiantes de España que concurren a las olimpiadas internacionales y a las olimpiadas iberoamericanas. Bueno, y Pepe, ¿por qué hacer estas olimpiadas aquí en el Isaac Peral? Bueno, este año tenemos que se cumplen 50 años, el 50 aniversario del centro y entonces hemos contado con la colaboración de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica, que son las que se encargan de organizar la fase regional para poder acercarla a Cartagena. Bueno, así que si estamos de aniversario, de cumpleaños, pues qué mejor forma de celebrarlo, María. Bueno, yo quería saber una pregunta, ¿alguna vez hemos ganado esta olimpiada a nivel nacional? ¿Hay talento matemático aquí en la región de Murcia? Ay, muy buena pregunta esa, sí señor. Queremos saber si alguna vez los murcianos hemos ganado olimpiadas de matemáticas nacionales o internacionales. ¿Hasta dónde llega nuestro talento en este campo? ¿Quién me responde? Bueno, pues en las olimpiadas nacionales se seleccionan seis medallas de oro, 12 de plata y 18 de bronce entre todos los participantes de España, ¿no? Y sí, en algunas ocasiones hemos llevado alguna medalla de oro y en varias ocasiones hemos llevado medallas de plata o... Cuyo murciano. Sí, que hemos traído algunas veces, como se dice, metal, ¿no? De la nacional. De la internacional no, pero es porque tampoco España te ha sacado tampoco medallas en la internacional, pero en la nacional sí que algunas veces hemos traído algún oro, en algunas ocasiones, y en varias ocasiones plantas y bronces. Bueno, está muy bien. Yo quiero preguntarle si me lo permiten, ya que no puedo interrumpir a estos chavales porque están en medio del examen, ¿qué les parece si salgo a buscar a alguno de los que ya hayan participado? Muy bien, adelante. Que nos cuenten ellos cómo ha sido la experiencia de este examen. ¿De qué? Ah, sí, sí. Es verdad, es verdad que nos hemos quedado ahí con la duda. A ver, me encantan los institutos, esto de recordar aquí la adolescencia. A ver, muy buenas chicos. Hola, 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 hola. Hacerme un huequecillo. Quiero preguntaros si vosotros, imagino que sí, que por eso estáis aquí, habéis formado parte de las olimpiadas de matemática. Sí, efectivamente. ¿Y en qué ha consistido? ¿Qué os han preguntado? ¿Cómo era ese examen? ¿Qué os ha parecido? Pues a ver, el examen ha consistido en dos partes, una por la mañana de dos horas y media y otra por la tarde del mismo tiempo. Cada uno tenía tres preguntas y pues eran sobre álgebra y preguntas de esas, de razonar sobre todo. Ni idea. Me encanta porque antes estaba yo aquí hablando y estaba yo diciendo, hay que pensar siempre en positivo, nunca en negativo. Acordándome de una frase que dijo un entrenador del Barça, creo que era, ya no me acuerdo, y he oído por ahí, en positivo, como los números naturales. Vamos a decir que es un número natural. A ver, un número natural son los números positivos que están por encima del cero y enteros. Vamos a hacer el rinculo, Pequé. Que somos tan letras. Que no son ni decimales ni negativos. Ya está. ¿Os ha quedado? Yo suspendía siempre la matemática. Yo me pita de saber, a lo mejor, yo en matemáticas, que me perdonen, pero también me costaba un poquito más que otras cosas. Pero es patatero, se acaba. Tenemos un acertijo, a ver, mentes pensantes, a ver si lo sabemos. A ver, María, si lo recuerdo. Espera, ¿cómo podemos hacer que 4 nueves den como resultado 100? Perfecto. La unión de cuatro nueves ¿Puedo poner la música de pensar? Que den como resultado 100 ¿Y puedo crear el número que yo quiera con esos cuatro nueves? No, tienes que crear el 100 No, a ver, con esos cuatro nueves se puede hacer Podemos 99,99 periodo, que eso técnicamente es 100 No, 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 lo de técnicamente no, queremos el 100 rotundo ¿Qué operaciones matemáticas hacen falta para que con cuatro nueves obtengas un 100? ¿Qué operación matemática voy por allí? A ver, ¿qué operaciones matemáticas se pueden hacer? ¡Uy! ¡Salvados por la campana! ¡El recreo! Bueno, bueno, vamos a ver, sin otra tregua Perdón Cuatro nueve, ¿qué operación...? ¿Puedes convertirlos en seis? No, 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 no podemos convertirlos en seis ¿Qué cuenta tenemos que hacer con los nueve para que den 100? Ponés dos nueves solapados Tres nueves solapados Yo creo que os estáis complicando mucho la existencia, es mucho más fácil Lo pones de... Bueno, es sumar, restar, multiplicar con cuatro nueves ¿Cómo sumas, multiplicas o divides cuatro nueves para que te den 100? Pues... No sé, no sé Ha tenido que venir aquí una de periodismo a obtener el resultado Es un juego, ¿no? Un acertijo A ver, espérate que tengo más chicos A ver, necesito que me resolváis un acertijo que tenemos aquí una duda asistencial A ver, yo os doy cuatro nueves, ¿vale? Y con esos cuatro nueves, ¿qué podemos hacer para que nos den 100? ¿Qué cuenta hacemos? Vaya, pues... No sé María, di tú la respuesta Y ahora yo se la cuento al oído a ellos Porque, bueno, lo vamos calculando María da la solución ahora Que aquí nos ha costado un poquito de trabajo Tanto matemático, tanto matemático Y tengo que venir yo, que soy de letras, a daros la respuesta Pues, atención, a ver si ahora no me equivoco Nueve entre nueve, uno Ya hemos utilizado dos nueves ¿Eh? Tenemos un uno Más noventa y nueve, señores El resultado es cien Así de fácil Gracias Estará muy orgulloso de mí Juan Mi profesor de matemática de Jesús María Que siempre me suspendía Bueno, algo me ha quedado Bueno, seguimos en...